El cambio de sede de los paseos de bando municipal y toda actividad relacionada con la tradición del carnaval de la isla causa afectación al sector comercial del centro de la ciudad. Quienes advierten sus ventas caerán hasta en un 70% ante la baja afluencia de ciudadanos y no hay opción de trasladar sus puestos semifijos hasta el sector de Playa Norte ante el alto costo del pago de impuestos para poder vender sus productos durante los días de fiesta. La verdad nos afecta casi un 70-80% porque todo se va a Playa Norte y ahora sí que nada para acá, ningún evento. Ahora sí que todo lo que fue coronación, todo fue en Playa Norte y pues la verdad sí nos afecta bastante. Los espacios están un poquito cariñosos se puede decir y no hay ese... Si aquí, mayormente aquí que estamos ahorita que no es el carnaval no hay venta ahora llevándose el carnaval a Playa Norte pues básicamente la mayoría de la gente se va para allá. La verdad sí nos afecta bastante porque ahora sí que que antes, anteriormente que cuando se hacían aquí pues la verdad sí teníamos mucha venta nos defendíamos algo, pero ahorita que nos cambiaron allá pues sí nos afecta bastante. El sector comercial, principalmente los asentados en el estacionamiento El Tamarindo señalan no le queda más que pasar la mala racha que se aproxima en los días de carnaval. Lamentan no exista disponibilidad de las nuevas autoridades para que se realizara algún evento en la zona centro de la isla. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.